Estoy confinado en una isla y no quiero salir Atrapado entre tus brazos, soy más libre que sin ti Por tu amor, por tu amor, por tus labios de carmín Quiero más de tu pasión, confinado estoy por ti Estoy enjaulado en una celda y la llave está en tu piel Prisionero de tus besos y tus palabras de miel Por tu amor, por tu amor, por tus labios de carmín Quiero más de tu pasión, confinado estoy por ti Nos encontramos en San Pedro, Alcántara, aquí en esta delegación de cultura donde se celebran cosas muy bonitas y hemos asistido a tantas cosas que la verdad es que estar aquí ya nos trae esos recuerdos, ¿no? Y que hoy es muy especial porque tenemos aquí dos chicos jovencísimos Bueno, que mejor nos lo cuente José Antonio que es el responsable de traernos cosas tan bonitas y la cultura aquí a San Pedro Bueno, ya sabes que la sala de exposiciones es un sitio que se utiliza muchísimo y hoy además de una exposición que se va a inaugurar la próxima semana pues tenemos el gusto y el placer de tener la presentación de un libro escrito a la limón por dos jóvenes sanpedreños, muy jóvenes porque no llegan ni a tener todavía los 18 años Pablo y Rafa Reyes De San Pedro, además Sí, 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 claro Y bueno, nos comentaron que querían presentarlo y por supuesto, pues nada, esta sala está para eso para presentar este tipo de libros y para animarlos porque es su primera obra Hablan un poco de todo lo que han sentido los adolescentes durante este periodo de confinamiento que ha traído el COVID Y bueno, yo estoy convencido de que va a venir mucha gente porque bueno, son chicos conocidos y sobre todo porque hay que apoyar también a la gente que empieza y sentarte ahí y presentar un libro pues es algo verdaderamente agradable porque la culminación de un trabajo que a buen seguro ha sido arduo y duro Bueno, es que es recomendable, ¿no? Porque además vemos la opinión de los jóvenes, ¿no? Porque siempre hablamos con las personas adultas, ¿no? Con lo ha sido su opinión y tal Pero que los jóvenes nos den su opinión de cómo han pasado todo esto de su punto de vista y de sus amigos y compañeros porque creo que hasta el cumpleaños de uno de ellos lo pasaron encerrado Sí, claro, bueno, es que ha sido ese confinamiento ha sido complicado para todo el mundo, ¿no? Pero cuando tú tienes una cierta edad y esa energía interior que tienen los jóvenes el verte de la noche a la mañana encerrado Bueno, en fin, todas las familias que tienen niños o que tienen adolescentes y tal saben que fue un verdadero problema, ¿no? Y entonces el planteamiento que ellos hacen en su obra pues es explicar un poco qué es lo que ellos sentían y bueno, pues un poco el intentar comprender que todos hemos tenido situaciones complicadas y difíciles y en el caso de los jóvenes pues les ha pillado desgraciadamente este COVID justo en ese periodo que si nosotros volvemos ya a la mirada y nos vemos con esa edad pues sabes que es pura energía y que lo que te apetece es estar en la calle y compartir con tus amigos y hacer mil actividades de cualquier tipo y sin embargo vente de pronto de la noche al día encerrado en una casa tres meses y después las restricciones que hubo pues es cierto que a mí me parece que es muy interesante conocer la voz de los jóvenes unos jóvenes que se han estigmatizado se está estigmatizando ahora mucho y yo creo que no todos son iguales, ¿no? Quiero decir, aquí hay un ejemplo de dos chicos que han trabajado y que han sacado una obra que han aprovechado ese tiempo y que yo creo que la mayoría de los jóvenes son gente responsable y cívica y que no podemos estar tirándole piedras y pensando que son los peores de la sociedad todo lo contrario yo creo que tenemos mucho que aprender la gente ya de una cierta edad y sobre todo animarle siempre a que hagan este tipo de actividades y a que todos los disfrutemos Muchísimas gracias, enhorabuena por tu labor que siempre nos está sorprendiendo hace poco hemos estado ahí también con esta exposición de fotografía que ha sido todo un éxito veo a la gente que se queda ahí mirándolo como todo lo que se hace aquí así que enhorabuena Muchísimas gracias a vosotros por venir a todos los eventos Pablo Martín y Rafael Reyes lo tenemos aquí estos dos chicos jóvenes y que han escrito este libro confinados bueno, ellos no van a hablar lo voy a dejar aquí que está aquí en la editorial y que bueno, pues doy en primer lugar la enhorabuena por haber tenido esta iniciativa bueno, ya el título ya dice mucho por todo lo que hemos pasado pero ahora quiero que me lo desgloseáis un poquito y que me contéis cómo surgió y porque lo habéis hecho entre los dos además ¿no? Claro, es un libro a dos voces entonces la idea viene de que empezamos a escribir un primer libro sobre un campamento en el que estuvimos hace unos años durante el confinamiento y ya pues a raíz de publicarlo en internet y tener cierta repercusión pasamos a contactar con una editorial hablamos con FAUS y se nos ocurre este otro proyecto sobre el confinamiento y realmente pues contamos un poco todo lo que hemos vivido en estos meses desde un punto de vista tanto social como escolar como en cuanto a crecimiento personal y buscamos que todo el mundo también pueda sentirse identificado con lo que hemos vivido ¿Qué nos transmite realmente el libro? Pues un poco de todo somos dos chicos totalmente diferentes entre sí como decimos en el libro él es socialdemócrata y yo libertario nada, pero tenemos puntos de vista diferentes tocamos muchos temas algunos más trascendentales otros igual menos sobre todo cosas cotidianas que nos pasan a los jóvenes y todo el mundo yo creo que este libro es para todo el mundo porque todos se pueden sentir identificados ¿Para todas las edades quiere decir? Para todas las edades ¿Y todas las personas, todas las personalidades? Para todo el mundo usamos mucho también la ironía jugamos mucho con ella y hablamos de todo tipo de temas intentamos tener conclusiones y reflexiones maduras y un poco más adultas también otras más menos maduras más cómicas e intentando apuntar a todo el mundo porque al fin y al cabo todos hemos estado confinados y todos hemos pasado por lo mismo ¿Qué os ha aportado escribir este libro? Cuando he visto el resultado y ya lo veis aquí en vuestras manos ¿Qué os ha aportado hacer esto? ¿Qué os ha aportado hacer esto? ¿Qué os ha aportado escribiendo? ¿Tenéis otras ideas? Hemos crecido como personas yo creo porque incluso dentro del libro notamos la evolución entre los primeros capítulos y los últimos o las primeras versiones y las últimas de cómo hemos cambiado no solo en forma de escribir sino en forma de pensar de considerar cómo queremos hablar a los demás y luego creo que nuestra amistad también se ha visto un poco reforzada porque ha habido peleas ha habido de todo pero al final ha salido muy bien y estamos muy contentos y sobre todo lo que me gustaría destacar es la forma de trabajar porque al fin y al cabo somos dos personas y es complicado ponerse de acuerdo que si no escribe que si tenemos que corregir trabajar en documentos en tiempo real también mandar los correos a la editora que la tenemos aquí detrás y pues sí ha sido una experiencia somos mucho más profesionales que antes y pues hemos aprendido sobre todo a trabajar en equipo y a trabajar en general En el contenido del libro podemos también ver algunas anécdotas o episodios de personas cercanas a vosotros que hayan pasado y han vivido este momento en un hospital o en una enfermedad Claro no es un libro que esté centrado en la enfermedad porque obviamente es un tema importante pero no es el objetivo es decir nosotros simplemente queremos contar cómo vivimos un periodo de confinamiento no está tan centrado alrededor del virus ni de mucha gente que lo pasó mal que obviamente también es un tema muy interesante pero no es el tema de este libro y sí que es verdad que contamos historias de otros personajes para que al final todo el mundo vea que no es solo Rafa es decir que todos hemos vivido por lo mismo que hay personajes de todo tipo porque hay lectores de todo tipo y que la interacción con los demás y como todos los demás lo vivieron también nos afectó en su momento entonces por eso incluimos muchos personajes reales porque al final es una historia real de nuestro día a día Y algo que es muy curioso del libro es cuando estamos cuando vamos contando el día a día por ejemplo hoy ha habido mil casos o pasamos a la fase 1 o el gobierno ha puesto esta regulación o ponen esto en el BOE las restricciones y vamos contando noticias del día a día que al fin y al cabo no hemos tenido que informar para hacer este libro y pues es muy curioso ver la cronología y cómo la información de los hospitales ¿Las vacunas? El libro acaba cronológicamente va desde marzo de 2020 es decir el inicio de la pandemia hasta diciembre de 2020 entonces cuando se empezaba con las vacunas cuando autorizan la de Pfizer que creo que fue la primera en España pero no insistimos mucho en ese tema porque cronológicamente el libro acaba antes damos un poco por terminado nuestra narración un poco antes de que se empiece toda la vacunación porque consideramos que ya es el punto en el que empieza a acabar la pandemia poco a poco Bueno, igual hay para una segunda parte Bueno, esperemos que no esperemos que no pero ya veremos ¿Una cosa más? Pues no ¿Por qué no me leéis un poquito algún párrafo del libro que ha dado un trocito un párrafo que no sé que queráis ¿Vale? Venga, por ejemplo ¿Empisas tú? Venga Voy a leer yo una parte un poco más cursi y una más humorística que así corresponde con los caracteres Mi relación con Rafa y las cosas que nos traemos entre manos son una parte importante de mi socialización durante la cuarentena Siempre es interesante recibir una llamada suya por la tarde después de las clases y de toda una jornada de actividades mientras midiendo algo Cogemos el teléfono y enseguida iniciamos una conversación que vete tú a saber por qué comienza con un efusivo ¡Hombrea, my friend! A partir de ahí podemos pasar más de una hora hablando de cualquier cosa desde nuestra vida hasta nuestras opiniones políticas pasando incluso por consejos de cocina para mi hermana o ideas para el proyecto Querida lectora o en su defecto lector como siempre ahora toca hacer una valoración objetiva el libro como tal es una puta mierda hay faltas de ortografía no sabemos usar las comas los párrafos están mal organizados no desarrollamos lo suficientemente bien los personajes no somos capaces de crear una trama secundaria caemos constantemente en repeticiones pero hemos conseguido a pesar de nuestra rivalidad intrínseca sacar adelante este proyecto y lo más importante que hemos estado entretenidos este párrafo no se refiere a este libro evidentemente de un libro anterior que escribimos y pues el mensaje que quiero transmitir yo con esto es que lo chulo ha sido la experiencia de trabajar con mi amigo todo lo que hemos aprendido insisto este párrafo hace referencia a nuestro primer libro y no a este y no a este pero es verdad que nos quedamos con la experiencia y con todo lo que hemos crecido a ver si podemos ir escribiendo y que haya más libros y mejores de hecho se nota desde el primer capítulo al último se nota mucho la diferencia no solo el estilo de que vamos madurando nos pasan cosas igual puse una cosa sobre un amigo me peleo con el amigo lo tengo que quitar rápido cambian mucho las cosas a nuestra edad y el libro también cambia mucho con los capítulos se ve la evolución muchas gracias por atendernos enhorabuena una vez más y bueno desearos todo lo mejor mucho éxito con vuestro libro y muchos más que van a venir seguro porque conociéndolo un poco vemos la energía y la fuerza que tenéis para todo lo que queráis gracias muchas gracias gracias